Encontrarnos tú y yo Es un sueño fantástico El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Los aguas van firmando el mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti Y no sé cómo decírtelo Porque una como tú No podría yo inventármela Yo no sé vivir sin ti Para mí tú eres la única Eres todo lo que soy Tú la primera y tú la última Cariño mío Dos aguas van firmando el mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti Si miㅇ Conmigo trojé Cuévén Conmigo violó ison Cuévén Plás O